Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio a la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación de conocimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante, estamos hablando de ciencia y de una ciencia de excelencia como tradicionalmente tiene nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy vamos a hablar de los nuevos materiales bidimensionales y para eso hemos llamado a uno de los mayores expertos en el país de esos temas, como es el profesor Félix Zamora. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias Fidel por esta oportunidad. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAN y permíteme que te presente a la audiencia brevemente. Como ha dicho el doctor Félix Zamora, profesor e investigador, es catedrático del Departamento de Química y No Orgánica de la Facultad de Ciencias del Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Grupo de Investigación Laboratorio de Nanomateriales. Y como hemos dicho profesor, queríamos hablar de los nuevos materiales bidimensionales. Lo primero de todo, ¿nos podrías explicar para los que no lo conocemos en detalle qué se entiende por este término? Pues es, bueno, me voy hacia atrás un poquito y como veis tengo en la mano un lápiz. Y es el origen de los materiales bidimensionales, en concreto la punta del lápiz, que es grafito. Entonces el grafito, mira, pues tiene una estructura así. Este grafito es una estructura laminar, o sea, son folios. De hecho, cuando se hace ya unos años, Novoselov y Gain, en un experimento, bueno, pues lo que trataban de hacer era ver la manera de a partir de un cristal de grafito, pues sacar, extraer un único folio. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo hicieron? Bueno, pues yo lo he hecho aquí con la mano, pero ellos lo que hicieron fue esto. Fue coger una cinta de celofal, cogieron un trocito, como pasa con el riguroso directo, ahora el celo se ha ido de donde debía. Entonces cogieron un trocito de celo, tenían un cristal grande de esa mina de lápiz e hicieron así. Como veis, al hacer esto, el folio se comba, cuesta un poco, cuesta sacarlo. O sea, tengo que tirar. Estoy haciendo una fuerza micromecánica, pero al final, si hago este proceso muchas veces, que es lo que hicieron ellos, sacaron un folio, ¿vale? Ese folio lo dejaron encima de una superficie, tal que como mi mesa, y a partir de ahí se desató la locura. Porque ese folio, que es el grafeno, del grafito salía el grafeno, para los físicos fue muy relevante porque a partir de ese aislamiento, de ese grafeno en superficie, pudieron realizar múltiples dispositivos, empezar a probar propiedades del grafeno, propiedades eléctricas, propiedades térmicas, propiedades ópticas. Se dieron cuenta que es un conductor de la electricidad excelente, térmico también. Y a partir de ahí comenzaron a desarrollar incluso, no solo medida de propiedades, sino incluso pequeños dispositivos, transistores, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, abrió una línea tremenda de investigación y que sugería un potencial tremendo tecnológico en aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, actualmente ya hay cosas desarrolladas en pantallas para dispositivos electrónicos, en fin, el grafeno prácticamente está presente de alguna manera en muchísimos composites, etcétera. No voy a entrar. A partir de ahí, claro, bueno, ese procedimiento que os he explicado, pues abre la puerta a que muchos otros materiales, aquí tengo algunos, que como veis están en forma cristalina, este de aquí, son cristalitos, los átomos, este es antimonio, bueno, pues tienen la misma estructura, una estructura laminar. O sea, los átomos están colocados formando estructuras que están en capas. Y entonces podemos aplicar procesos semejantes para separar esas láminas y tener nuevamente un material bidimensional. ¿Qué caracteriza un material bidimensional? Pues lo que tiene un folio. Dos dimensiones muy grandes, ¿vale? Las del plano del folio y una muy finita, el espesor del folio. Esa es la característica de un material bidimensional. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque cuando el espesor se reduce a tamaños nanométricos, se observan que comienzan, pueden comenzar a aparecer propiedades físicas muy inusuales, efectos cuánticos muy inusuales. Y eso, bueno, pues desató la locura en ciencia y, bueno, y se han preparado a partir de ese descubrimiento, pues muchísimos materiales bidimensionales. En el marco de los materiales bidimensionales, vuestro grupo de investigación tiene varias líneas de investigación. ¿Nos las podías presentar brevemente? Sí, nosotros, para hacer la historia corta, tenemos como dos sistemas. Un sistema, digamos, que viene, está entroncado directamente con el grafeno. El grafeno son átomos de carbono en una disposición, en el plano, con una estructura hexagonal, como un panal de abejas, ¿vale? Es la estructura. Pero hay otros elementos, elementos del sistema periódico, que también tienen estructuras laminares, no en el plano. Por ejemplo, mira, aquí tengo un par de estructuras que las podéis ver. Esto es fósforo, ¿vale? Si os fijáis, los átomos que son las bolitas esas negras, pues hacen una especie de zigzag, ¿no? Y este de aquí, que tengo otra, este antimonio, sucede lo mismo. Es plana, pero no todos los átomos, fijaros, este y este no están en el mismo plano. Forman planos, pero no están en el mismo. Como veis aquí, están haciendo una especie de zigzag. Pues esto, antimonio, fósforo, son elementos que tienen esa característica, forman estructuras laminares con esos planos que os acabo de enseñar y se pueden extraer de ese cristal que os he enseñado también antes para aislar el material bidimensional. Nosotros tenemos esa línea de trabajo, en concreto nuestro grupo ha sido pionero en obtener ese material antimoneno, ¿vale? Y a partir de ahí hemos desarrollado una línea específica en funcionalización química, para modular propiedades, estudio de las propiedades, la hemos llevado a, por ejemplo, a hacer supercapacitores de antimoneno, etcétera, etcétera. Sensores en colaboración con muchos grupos de aquí, de la facultad. Otra línea que hemos desarrollado, fíjate, estas estructuras son lo que son. Quiero decir, yo no puedo hacer mucho en cuanto a su diseño. Es así. Bien así, tú lo aíslas del cristal, puedes meter aquí alguna interacción con moléculas para modificar sus propiedades y demás, lo que estamos haciendo, pero yo no puedo diseñar, prediseñar esta estructura. Esta es la de esfósforo, esfósforo negro. Ya está, esfósforo negro. Puedo anclarle a lo mejor aquí alguna cosita, pero no puedo, si me dices, ábreme aquí un hueco, ¿vale? Ábreme aquí, aquí en este tal, un hueco. Ya veremos para qué. Pues te digo, mira, Fidel, no puedo. Eso no lo puedo hacer. Pero existen otras aproximaciones para hacer cristales, como el paquete de folios, que se basan en coger bloques, moléculas, ensamblarlas, como si fuesen un lego, ensamblar la molécula y diseñar materiales que cuando yo los voy uniendo, esas moléculas generan esas cavidades, ¿vale? A dos, o sea, como queremos nosotros. Cavidades que pueden ser tan pequeñas como del orden de un nanómetro, pero las puedo ir controlando perfectamente. Es más, puedo, esa cavidad la puedo decorar con otras moléculas para luego hacer otra serie de trabajos y propiedades que luego comentaremos. O sea, trabajamos en nuestro grupo, por lo tanto, en preparar nuevos materiales a partir de cristales, donde no podemos hacer un prediseño, pero sí podemos aislarlos, hacer luego una funcionalización química, son semejantes al grafeno, y luego estudiar sus propiedades y hacer dispositivos. Pero también podemos, y tenemos una línea específica en ese tipo de otros materiales, que podemos hacer un diseño químico. Se llaman covalent organic brainwars, o COV y también MOV. Pero bueno, eso es un poco el asunto. O sea, sin diseño, con diseño. De todas estas investigaciones y proyectos, salen al final resultados, y aunque nos has puesto ejemplos, no sé si te gustaría a lo mejor matizar alguno más, pensando en las personas que lo estén viendo este video entrevistado desde un punto de vista de especialistas, sino de usuarios, de cómo, qué otros ejemplos podríamos poner de aplicación de estos resultados en la sociedad. Bueno, si entramos en propiedades primero, pues, a ver, dentro del primer bloque, del bloque grafeno, semejantes a grafeno, en cuanto a posibles, digamos, incursiones tecnológicas, os he mencionado alguna. Por ejemplo, bueno, hay un gran interés todavía y hay muchas empresas de telefonía, voy a mencionar, por ejemplo, la que más ha invertido en esto, Samsung, que ha hecho un esfuerzo muy grande trasladar, para generar grafeno de una única, de un espesor monoatómico, y generar pantallas táctiles, flexibles, basadas en grafeno. Han invertido muchísimos millones de dólares en este asunto, y ahora están en una buena, en un buen momento, yo creo que en breve saldrán resultados. Pero, por otra parte, bueno, pues, como comentaba, bueno, hay empresas, por ejemplo, que han fabricado grafeno por métodos mucho más sencillos, muy baratos, que no se puede fabricar, cuando no hablamos de monocapa, cuando hablamos de algunas laminitas más, o sea, que no nos importa demasiado el espesor, porque la aplicación no lo requiera, pues, se mete hasta, se ha introducido hasta, por ejemplo, en carreteras, en asfaltos. ¿Para qué? Bueno, pues, porque mejora el choque térmico, ¿vale? Entonces, aumenta la durabilidad, por ejemplo, de esos asfaltos. Se han introducido también en otros plásticos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues, para intentar dotar a ese plástico de alguna, topándolo, metiéndolo como carga, una pequeña cantidad de grafeno, para intentar modificar sus propiedades físicas, por ejemplo, conductividad. O sea, a nivel tecnológico, existen ya, dentro de esa línea específica de análogos a grafeno, pues, existen aplicaciones ya en el mercado. ¿Dentro de la otra? No. Dentro de la otra que estamos cultivando es demasiado nueva. Entonces, posiblemente, ahora, si queréis, comentamos, ya cuando entremos un poquito más en detalle, de esas propiedades y potenciales aplicaciones para el futuro de estos materiales. Me gustaría, profesor Zamora, que, bueno, también a la hora de presentarte, no he dicho, pero eres uno de los profesores de la universidad, el grupo de investigación en el que diriges, de los que mayor transferencia está haciendo en el campo entre la universidad y las empresas, y también utilizando el vehículo de transferencia de conocimiento, como es la creación de empresas basadas en el conocimiento, eres precursor de algunas de ellas. Me gustaría que, muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, nos pudieras presentar a estas empresas sus objetivos y, sobre todo, la importancia que también para la Universidad Autónoma de Madrid tiene que estos proyectos se lleven a cabo. Sí, bueno, pues, derivan de las propiedades. Entonces, vuelvo a los dos bloques. El primer bloque, análogos a grafeno, pues, nosotros hemos desarrollado métodos que permiten, y hemos hecho patentes con vosotros, con la Juan, que permite, por ejemplo, llevar a cabo procesos de separación de esos materiales, procesos muy sencillos, escalables, que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en el laboratorio lo hemos hecho a escala de litros, procesos que tienen lugar utilizando disolventes que son no contaminantes, por ejemplo, alcoholes, alcoholes agua, y que nos permiten llegar a cosas como estas que tengo aquí. Pues, esto es grafeno, y esto es un litro de grafeno, que, bueno, ahora ya, como veis, queda algo menos, porque lo hemos estado utilizando. Es una suspensión estable, esta ya tiene meses. ¿Qué significa suspensión estable? Significa que no se separa. El material que tenemos es como si fuese casi, entre comillas, no es adecuado decirlo, pero una disolución. Es decir, no se separan las dos pases. No vemos el disolvente por un lado y luego el material por otro. Están continuamente de esta manera. Es una especie de coloide estable. Los hemos preparado, por ejemplo, de grafeno. Esto está en isoflopanol. De óxido de grafeno, que es un análogo, otro material bidimensional. Preparamos también de disulfuro de molibdeno. Y estas disoluciones, pues, que las hemos hecho en el marco del laboratorio en colaboración en ocasiones con empresas. Empresas, algunas de ellas, bueno, pues, basadas en conocimiento y empresas spin-off de aquí de la autónoma. Por ejemplo, la Minnova Technologies, en concreto, este proyecto. Pues, bueno, tienen interés de cada aplicaciones porque uno puede, en el contexto que estamos, pues, por ejemplo, esta de grafeno, la hemos utilizado para funcionalizar, para hacer un recubrimiento de esto que tengo en la mano. Es el típico filtro que llevamos en las mascarillas. Esto es polipropileno, que se llama tejido no tejido, que es el polipropileno que llevamos en las mascarillas. Entonces, esto lo que hemos hecho es un recubrimiento de grafeno homogéneo, muy homogéneo, utilizando para ello esta tinta. Entonces, ahora mismo, igual que hemos hecho el recubrimiento de este textil, estamos en colaboración con diversas empresas, estamos llevando esto al recubrimiento de textiles sintéticos. ¿Y para qué? Bueno, pues, para proporcionar a esos textiles propiedades físicas, por ejemplo, conductividad eléctrica, conductividad térmica, o propiedades, por ejemplo, estamos explorando propiedades dentro del campo de la biología. Algunos de estos materiales, en concreto, el grafeno, son biocidas, es decir, tienen cierta capacidad para matar virus y bacterias. Entonces, estamos explorando dentro de un proyecto de la Santander Clue, estas propiedades. Bueno, luego tenemos, o sea, eso es un bloque, y ahí, bueno, hemos hecho también otra serie de materiales, otra serie de aplicaciones. Germánio, por ejemplo, para baterías, generamos una empresa recientemente, una EBC de la Autónoma, Fortin Energies, que estuvo explorando y está explorando, pues, la posibilidad de llevar este material nanoláminas de Germánio, material bidimensional, a la modificación de electrodos en baterías de litio, porque, claro, eso tiene interés desde un punto de vista de almacenamiento de energía. Y, bueno, dentro del otro campo que os comentaba, de materiales bidimensionales con diseño, en realidad estos materiales, antes de sacarlo como laminitas, resulta que son materiales porosos. ¿Vale? ¿Qué es eso de un material poroso? Pues, si tú en casa seguro que tienes una esponja. ¿Vale? Pues, si coges una esponja natural y la miras con detalle, te das cuenta que, y eso pasa con los polímeros tradicionales, cuando son porosos, te das cuenta que esas esponjas y esos otros polímeros tradicionales, pues, son, presentan poros en ocasiones, pero son poros de tamaños muy diversos. No tenemos control de esos poros. Como os decía, esos otros materiales que llamamos de diseño químico para que los usamos para obtener materiales bidimensionales, cuando preparamos, antes de separarlos, resulta que forman estructuras, pues, como el grafito, tridimensionales, ¿vale? Y que forman estructuras que son como esponjas. Con la diferencia de que esas esponjas, como hemos hecho un diseño químico, tienen poros muy diseñables, poros de tamaño muy concreto, uno, dos, tres nanómetros, y con funcionalidades específicas. Y esos materiales son muy, muy interesantes porque actualmente se están utilizando principalmente para dos cosas. Una, claro, tenemos aquí un poro, entonces podemos hacer, utilizarlos como haces tú en casa con una esponja. Puedes almacenar agua. En este caso se utilizan para almacenar gases. Entonces, eso ya es inherente a asuntos de energía, ¿no? El almacenamiento de gases es muy importante. No solo almacenamiento, sino como puedo diseñar ese poro, puedo hacer separación de gases. Cuando van entrando los gases a través de ese poro, digamos que la velocidad de difusión por las interacciones es distinta y puedo hacer separaciones de gases. Eso es tremendamente importante para hacer membranas de uso industrial. Y luego, otra cosa para la cual podemos utilizar estos materiales es para purificar agua. Es uno de los grandes problemas sociales actuales. Entonces, tenemos colaboraciones actualmente, por ejemplo, un doctorado de industria de la Comunidad de Madrid centrado específicamente en eso, en usar estos materiales. Tengo por aquí algunos que me he traído, que le he quitado al estudiante del laboratorio para que lo viese. Estos son, no sé si se ve muy bien, pero estos polvitos que veis ahí son súper ligeros. Es un aerogel, es el material como esponja que tiene unos polos muy específicos. Y los podemos utilizar, pues eso, para descontaminar agua. Como decía, por ejemplo, tenemos un con la empresa Clinescale, que es una empresa dedicada a tratamientos de agua, pues ahora tenemos un doctorado industrial en marcha. O sea que, bueno, nuestro grupo hace ciencia, hace ciencia fundamental. Pero tenemos siempre un ojo puesto en intentar hacer transferencia, que creemos que también dentro de lo posible pues es importante, porque es un compromiso también social. Es decir, cuando uno hace empresa y cuando uno hace patentes, bueno, pues lo que está también tratando es de generar, la empresa basada en conocimiento, genera nuevos campos, no muy explorados en España ni cultivados, nos dedicamos más al turismo que a otra cosa, pero nuevos campos y genera empleo al final. O pretendemos generar empleo de calidad, empleo específico para nuestros estudiantes, para el futuro. O sea, es una transferencia social importante. Decías que de la ciencia de excelencia que desarrolláis y que has reconocido a nivel mundial, tenéis un ojo en la transferencia, pero seguramente donde también tenéis un ojo es en el futuro inmediato, porque si un investigador al final algo le motiva también es ir descubriendo nuevas cosas del futuro. ¿Qué nuevos retos os planteáis en el grupo de investigación para el futuro cercano? Bueno, pues tenemos nosotros en lo que es ciencia y, digamos, desde un punto de vista, digamos, en el contexto internacional tenemos, digamos, estas dos líneas están muy, yo diría, bien reconocidas. Nuestro grupo tiene buen reconocimiento internacional en las dos líneas. En concreto, en la primera, pues como os he comentado, el descubrimiento de un par de nuevos materiales pues nos ha abierto infinitas posibilidades en cuanto a explorar sus posibles propiedades, sus propiedades y posibles aplicaciones y en eso pues tenemos mucho trabajo por delante, parte del cual estamos desarrollando con grupos de aquí del campus, por ejemplo, con Encarnación Lorenzo y otros, Pilar Ocón, grupos de aquí del campus y por supuesto también con grupos de fuera del campus. Eso en cuanto a propiedades también con grupos de física, muy importante la unión entre químicos y físicos para el desarrollo de estos materiales y sus propiedades, Julio Gómez, por ejemplo, y soy miembro del IZIMAC y también trabajamos con muchos otros productos de física. O sea, nuestro objetivo inmediato en esa línea es explorar propiedades y aplicaciones, sensores, baterías, etc. Y en la otra, pues estamos ahora mismo en el último año, tú lo sabes bien, Fidel, fundamos una empresa, Porus Inks, que, bueno, que trata de llevar estos materiales bidimensionales de diseño a campos tales como, bueno, aquí tengo un reactor donde hacemos las reacciones de esos materiales, fijaros que es muy pequeñito, prácticamente el canal que hay aquí ni se ve, son micro reactores donde, que como veis, están diseñados de una manera para engancharlos al final en una impresora 3D. O sea, uno de los retos que tenemos ahora es hacer nuevos materiales, por ejemplo, bidimensionales de polo controlado como materiales para impresión 3D. Porque, como decía, las aplicaciones son tremendas y lo que falta en esos materiales es algo en lo que estamos muy centrados nosotros, aparte del diseño químico, es el dar forma. Es decir, para muchas aplicaciones tú necesitas hacer un filtro y eso parece trivial, pero no lo es. Es muy complicado. Tú puedes tener el material pulverulento, pero si necesitas tener un filtro, pasar de ese polvillo a un filtro es muy complicado y nosotros, además de hacer diseño de esos materiales, diseño químico, hacemos, tratamos de hacer lo que es procesado. Es decir, aparece evidente, ahora mismo tú coges esto y dices, mira, un boli, ¿no? Tiene una forma, es un plástico, claro, le has podido dar forma por un tratamiento térmico, ¿no? Pero eso no es obvio. Entonces, para los nuevos materiales el poder dar forma es muy importante de cara a las aplicaciones. Hay aplicaciones que si tú no consigues dar forma o en muy buenas propiedades que tengas, no vas a ir allí. Entonces, nosotros dentro de los retos estamos explorando en particular para esos materiales tipo esponja también el dar forma. Nosotros, pensando en ese tipo de organizaciones que podrían estar viendo esta videoentrevista y podrían estar interesados en colaborar con tu grupo de investigación, sean públicas o sean privadas, ¿qué mensaje te gustaría mandarle sobre la colaboración al final entre la universidad y el exterior, en este caso, por ejemplo, con empresas? Hombre, me voy a ir a los hechos. ¿Dónde está? Aquí. Me voy a ir a los hechos. Esto es una mascarilla, ¿vale? Es una mascarilla de una empresa que hace dos semanas saltó a la luz porque tenía, aparentemente, tenía un problema. Y la empresa que comercializa aquí esta mascarilla, como veis, tiene un cierto color oscuro, no sé si se ve muy bien, en el interior. El filtro interior es de un composite de grafeno, ¿vale? Es un composite de polipropileno con grafeno, como os he dicho antes. Un poco semejante al que estamos haciendo nosotros, pero no exactamente igual. Vale, entonces, esta empresa, bueno, se dio, digamos, de la noche a la mañana con un problema que derivaba de las autoridades canadienses que decían que esta mascarilla era tóxica porque desprendía grafeno y que el grafeno pues podía levantar cierta toxicidad. Tenían un problema, problema de, bueno, de exploración de si eso era cierto o no, ¿vale? Entonces contactaron con nosotros porque sabían que estábamos trabajando desde hacía años en temas relacionados y nos plantearon el problema y nos pidieron ayuda para encontrar una solución. No sabían qué hacer. En horas les propusimos un proyecto que no me dio tiempo ni a pasarlo a papel. Está allí en aquel rinconcito de la pizarra. Me pidieron que le hiciese la foto, que se la enviase y lo aprobaron. Es el primer proyecto que me aprueban con una foto en una pizarra. ¿Por qué? Porque tenían un problema y necesitaban una solución. Les aportamos la solución y nos lanzamos, entendimos el problema, entendimos que era un problema muy urgente y en dos semanas hemos aportado una solución. Con esto lo que quiero decir es que yo creo que somos útiles para las empresas para aportar soluciones porque tenemos toda la universidad tiene gente de altísimo conocimiento. Hay mucho conocimiento en esta universidad, muchísimo, muchísimo. Es espectacular. La parte de física, química, biólogos, en fin, es espectacular el conocimiento que hay. Hay muchos, cada vez menos, pero hay muchos recursos todavía, recursos de equipos y bueno, yo creo que somos bastante, podemos ser bastante útiles para resolver problemas y aportar nuevas soluciones. Y eso es nuevamente importante porque al final somos un servicio. La universidad tiene que dar servicio. Hace este problema, contactó una empresa privada, pero ha derivado en un contacto de una empresa pública. Es decir, la Agencia Nacional de Medios de Protección para el Trabajador contactó con nosotros porque la empresa compartió el proyecto con ellos y resulta que han visto que podemos aportar una solución a nivel de norma para esa agencia que es una agencia nacional. Entonces, estamos estableciendo contactos privado, público, público, público. En fin, yo creo que es la clave de, o sea, somos una parte de la sociedad que tiene que dar servicio. Por supuesto, a los estudiantes formándoles, pero todas estas interacciones también les facilitan empleo a ellos. La verdad es que con este mensaje tan potente del profesor Zamora que como dices los recursos cada vez son menores pero yo creo que el recurso que es inagotable en el marco de la Universidad Autónoma de Madrid es la pasión y la devoción que tenemos los grupos de investigación, los científicos por generar nuevo conocimiento y transferirlo y ser útil como universidad pública, ser útil al final a la sociedad a la que nos debemos. Te dejo la última palabra para que cierres la conversación como mejor tú consideres. Pues la voy a cerrar como he empezado dándote las gracias a ti Fidel y no solo a ti sino en general a la Juan porque creo que vamos, no creo, estoy compartiendo con vosotros desde hace ya años trabajo y estoy viendo que estáis continuamente pues en esa misma pasión en esa misma pasión que nosotros tenemos hacia la investigación, la transferencia, etcétera, vosotros se os nota que tenéis pasión en el trabajo que estáis realizando y en ocasiones lucháis contra imposibles pero estáis ahí, o sea que por eso quiero daros la respuesta. Lo agradezco mucho en nombre de todo el equipo de la fundación. Doctor Félix Zamora, profesor investigador catedrático del Departamento de Química y Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y director coordinador del Grupo Laboratorio de Nanomateriales. Muchísimas gracias por habernos introducido y habernos explicado yo creo que de una forma tan didáctica los nuevos materiales bidimensionales. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Conociendo a la UAN. Un placer. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo a la UAN. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!